¡Gracias! Sí, mañana se va a dar Ok Copiado, pero Yo voy a andar con el míster No, pues sí Vos te vas a llevar este Ah, sí, va, es cierto No, pero con el Con aquello Con aquello Mañana No, pues sí, o sea, pero si ya no con el míster Después de almuerzo Sí, o si no, otro día Otro día Va, copiado Ahí no puedo ingresar Al inglés cooperativo Es el correo 12345 La clave Simón Sí Ok A ver, cuando vamos a tomar Algún burrito Digo, ¿cómo se llama? Un taquito de aquellos, ¿cómo se llama? Ah Cabal, al rato, al rato El cafetalón Burrito, ¿cómo? A ratitititititiu Puta, no puedo entrar aquí usted A la web de Inglés Cooperativo Estás malas palabras Todo el mundo te está escuchando I'm sorry Ya se conectó el teacher, ¿no? Sí, ya está ¿Qué estás poniendo lo mío, tío? Ya me encendé la cámara Ah, ok Antonio Rodríguez Ayala Not present Edgar Alfredo Menjibar Pineda Edgar Ok, so far Margarita 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 I can't see you But I can't hear you Present Ok, no, loud and clear I'll be clear José Eduardo Jiménez Jiménez Present El siguiente Ramírez Navarro de María Present Thank you Jorge Alberto Hernández Funes Present Thank you Hoy sí dije bien el nombre ¡Qué bien! Sabrina Mabel Latin Castro Present Thank you José Rafael Sánchez Ayala José Not present Ricardo Felipe Adolfo Jasgún Present Thank you Margarita José Martínez Sosa Present Thank you Douglas Enrique Cortés Pacas Douglas Not present Claudia Lisset Canal de Enríquez Claudia Creo que ahí está Claudia Lisset Canal de Enríquez Marcelo Ok No, pero ahí sí Present Ok, thank you very much Daisy Marcela Rosales Canjura Present Ana María Chocón de Arqueta De García De García De García Ok Ya tres semanas Estaban automático Thank you very much So Ana María Chocón de García Thank you Cindy de Cercruz de Guevara Sí Thank you Carla Ivania Cabrera Sorano Carla Ivania Not present Catherine Melissa Catherine Melissa Susana Campos Present Present Thank you Luis Hernán Carmona Vásquez Present Thank you Linda Meritfones Villatoro Linda Not present Ok, so Oh, there she is Linda Meritfones Villatoro Present 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 Ok, good Very good Remember guys Say present 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 So, let's get it started guys What did you do yesterday? What did we do yesterday? What was yesterday's topic? um question no use preposition on in at in the day or yesterday sorry oh no yesterday today um practice the question word yes question actually that's right so we will use connectors and use connectors correct so um let me go ahead and see who can i ask a couple of questions okay here it is so questions with what in order we kind of fell for what time do you wake up excuse me teacher what time do you wake up i wake up what time look at look at me what time do you wake up ah what time is it five a.m almost almost there guys let's go ahead and help him out how do you say yo me levanto a las cinco de la mañana i wake up i wake up at five o'clock five o'clock a.m or five a.m correct next one um i know i know thank you very much for that sir next one listen carefully okay so um when do you go to the gym i don't go to the gym neither do i yo tampoco neither do i as you can see next one where margarita where do you live i live in el salvador where in el salvador san salvador uh near the so okay good good job um el cianel maria de maria why do you study english i study english for learning no sé cómo decirte para aprender okay that's good estudia inglés para aprender for learning muy bien el uso de gerundio después de proposiciones for great job si ustedes pueden ver voy en orden el mismo el mismo display que yo pero a mi izquierda tengo a ricardo luego anamaría luego margarita el si no sé si ven igual pero no estoy poniendo dedos sino que voy en orden de ni modo ahí les tocó jorge alberto which donuts do you prefer chocolate or vanilla which donuts do you prefer chocolate or vanilla yeah i prefer i prefer vanilla vanilla okay okay good job man good job daisy marcela right there who don't get nervous girl don't get nervous who do you live with who do you live with i live in lourdes who con quien ah i live con para decir con 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 como digo con with i live i live will my 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 son my mi esposo como digo esposo guys husband husband my husband husband okay nice good job good job excellent jose eduardo quedan tres sorteados jose eduardo what are you doing in the morning i wake up early and i take a shower i dress dress up and i go to work excellent great job thank you very much sir what are you doing in the afternoon 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 i i i can't wait afternoon i finish work at 6 pm i i i do exercise um can i i i connectors guys connectors and finally i read a book i read a book oh okay good job good job i liked it now this is the last question of the of the season guys of the season of the session of the session so i need a volunteer of the people who has not participated me me teacher all right go ahead dígame okay camera on please camera on what are you doing in the evening come on la cámara come on come on camera on uh camera on camera on excuse me excuse me what are you doing in the evening i'm sorry what do you do in the evening what evening what what do you do what what are you doing in the evening what are you doing in the evening i am go be in the evening and eh dormir pero no sé cómo i don't know ask ask your classmates i ajá yeah guys how do you say dormir sleep sleep sleeping sleeping not just sleep i sleep ajá eh eh pero es un sueño descanso ah tomo una siesta eso correcto ajá take a nap so take a nap i take a nap yeah yes i take a nap guys how do you say que más um what else what else what else what else what else eh eh cenar eh como te no le digan cenar no le digan déjen lo que sufre digo que intente ajá eh launch in the launch uh-uh 10 seconds 10 9 you know 8 7 come on 6 5 4 3 2 1 i'm sorry good presión guys bye have dinner i have dinner i have dinner i have dinner i have i have i have dinner good job good job marlon thank you very much for your hard work gracias por tu duro trabajo en esto um remember guys el vocabulario es mandatorio cuántas palabras están aprendiendo al día 10 10 words ok 10 al día algunos le vi cara de no hay ninguna así que para los que pusieron cara de métanme señores vocabulario please por favor se los estoy diciendo en básico 1 ok vocabulario diario 5 7 10 palabras please vermos que vayan a ocupar ok no vayan a ocupar palabras como crionización o cosas que no van a ocupar ahorita eslabón para qué van a ocupar eslabón para qué van a ocupar calabazas calabozo things that you are going to use ok so guys let's go ahead and start working with um let me see we're gonna start working with propositions in on at ok so let me show that to you right now here it is so say with me please i will be able to i will be able to i will be able to describe the location of my and others workplace describe the location of my and others workplace i need a volunteer to read that please no hay participan who 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 quien dijo eso who said that leddy okay go ahead leddy lo dijo no leddy no leddy ok leddy y meriv las dos pues las dos démosle los dos dos i will be able to describe the location of my and the other workplace others let's try to do it again describe the location describe the location describe the location the location my other workplace my and others correct thank you very much thank you very much thank you very much lady i will be able to describe the location describe the location of my and other workplace correct correct okay so good job good job leddy the rest of you careful with the background sound guys estoy estamos escuchando un ruchero creo yo así que cuidado con el botón de miro all right thank you very much so here ask some classmates everybody repeat please ask some classmates ask some classmates where they work and the location of it one more time ask some classmates where they work and the location of it also mention where you work and its location that's right so i need volunteers in order for you to give me translation services ask some classmates where they work and the location of it pregunto a algunos compañeros donde trabaja y donde la ubicación la ubicación de sus trabajos that's right la ubicación de sus trabajos correct next one also mention where you work and its location también mention donde tu trabajas y la ubicación y la ubicación de sus trabajos that's right so guys how do you say how do you say ubicación location 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 correct all right so what i need you to do guys is for you to tell me what is the meaning of the following things okay but repeat after me so you repeat you say it in english and then in spanish okay okay me you in english and then you in spanish all right okay bank bank okay but wait 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 me i do it in english then you do it in english too and then in spanish okay okay english english spanish okay okay bank bank banco 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 mall 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 centro comercial centro comercial así se lo pueden ver restaurant restaurant and restaurante correct now don't say restaurant you say restaurant como que el a y la u no lo pronuncias restaurant 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 next one sports palace now remember guys that you're gonna say sport sport you are not going to say sport sport park park that's right i love company 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 the board the viajes algo así no have you ever seen the 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 series on netflix arrow you see netflix the series flecha porque porque si se llama la serie arrows exactly okay next one book world librería that's right que en este caso that's going to be a library okay library library librería library 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 oh pause pausa pido tay saben de donde viene el pido tay del juego cuando se jugaba a mi casa ajá y que pasa cuando usted pedía tay es el pedir un tiempo una pausa pide tiempo ah y como se dice tiempo en inglés time entonces que pedían time 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 como tay es hora de que ustedes también empiecen como les dije en un principio separar por sílabas y ustedes anotar la pronunciación siempre pónganlo en forward slashes no me acuerdo como se dice en español señoras no puedo traducir paréntesis no paréntesis es este paréntesis y también está la pleca para atrás backslash and backslash so the thing is this vocabulary guys slash perdón estaba mal escrito arriba so anótenlo póngale donde esté el estrés y siempre pónganlo en plecas para que ustedes diferencien puedan diferenciar la escritura de la palabra en sí con la pronunciación ok porque en este tiempo de aprendizaje se pueden enchibular cosa que noten quiero ver como dijo dijo correct o dijo correct ah no 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 dijo library y vienen ustedes y lo anotan ok alright let's continue city hall teacher puede repetir la pronunciación de restaurante no problem restaurant 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 that's right you're welcome next one city hall city hall city hall alcaldea hall yeah that's right next one church church Next one School Escuela Escuela But remember guys We don't say Escul We say school School That's right So guys, these are the places These are the places around town Now from you I need you to give me more vocabulary What else do we have Churches, city hall Library, restaurant, what else Barbershops Barbershops What else Bakery Give me a second I don't know if it's Beauty salon Barbershop Pause Okay A veces tenemos problemas con el teclado Así que esperen siempre la confirmación Porque no sé si soy yo El dedos tiesos O mi teclado ya no me hace mucho caso Okay Bakery is the second option Bakery So we have barbershops Bakery Beauty salons Beauty salons Beauty salons Juice store Veterinaria Drugstore Coffee cup Drugstore 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 No es que vendan drogas Bueno, sí, pero son legales Right Coffee cup Pharmacy Okay It's the same as drugstore Coffee Coffee shops Coffee cup Es una marca Ah, coffee shop No, no se disculpen Por eso estamos Cinemas Ventas de zapatos I'm sorry, I'm sorry Suf Ventas de zapatos Suf 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 Cargwash 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 Which one Cargwash Cargwash Police station Police station Police station How do you say Gasolinera Gas station Gas station Gas station Gas station Hardware store Hardware store Correct Perreteria Exactly What else So we got Barbershops Ice Ice cream Store Or ice cream shop Ice cream shop Hospital 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 Good Clinic Something similar Clinic Clinic What else Look around Look around Your house A gym Okay Look around Your house What you have Near you School Post office Post office School College Market School College Like university No El colegio privado Como se diría También school It's That's a private School That's a private school The private school Private school The thing is that Between college and university There's a slight difference Yes College University What else Market A market Supermarket Almacén ¿Una tienda O almacén ¿Cómo sería? Firehouse No That is going to be Convenience Store Convenience Ah Tienda de conveniencia Tintería Fire Fire Convenience Convenience ¿Cómo se pronuncia? Convenience 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 Store Fire station Acuérdese que estamos hablando de lugares La profesión era fire Fire And they work in a fire station Fire station Fire station Fire station Correct Anything else? Carpentry A carpentry That's right Carpentry Police station Ya lo dijimos Ya lo dijimos Yes We got three more minutes No more than that Botanical garden Botanical garden That's right Dentes Carpentry Jardín de niños O guardería Kindergarten No Stadium 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 A nursery Can be anything Okay Nursery Puede ser por ejemplo Un vivero Okay Puede ser también Este eso Para adultos mayores Puede ser para niños Right A nursery Then we have stadium Two more minutes guys Give me some more And take notes Like crazy ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Discoteque Oh A pub A bar Discoteque A bar Argentina A bar A pub A pub A pub I see A pub Cinema Creo que lo dijo Cinema I didn't Cinema Movie theater Movie theater Or movie theater Correct Un minuto más. 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 Día y noche Que sean contrapuestos O puestos Sinónimos y antónimos Sinónimos y antónimos No lo pudieron haber dicho mejor That's right Siempre que vaya relacionado No todo va a ser sinónimo No todo va a ser antónimo Por ejemplo, neighborhood No son sinónimos Tampoco son antónimos Simplemente son palabras relacionadas Así que esos detallitos Téngalos en mente Sean meques, agarran una lista Y de niña me voy a prender estos ahora Porque se parecen Ahí vamos So next one, we're going to work with at Say with me please At At the meeting room At the meeting room At work At a bank Oh, at the bank At the bank At the bank At the bank So In this one I'm going to say it in Spanish guys Because this tends to be confusing ¿Ok? Te voy a decir en español Porque tiende a ser un poco confuso Ya tenemos que on Lo vamos a ocupar para ¿Qué? Nombre de calle Calles, avenidas Esquinas Now Bless you, sir Bless you So In lo vamos a ocupar para países Ciudades 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 Y lugares Y lugares Y lugares Y el meeting room Que no es lugar también, teacher Y en el trabajo Que no es lugar Que están adentro de De Al Now Muy buena esa linda Generalmente vamos a ponerle At Cuando estemos En el lugar Pero no necesariamente Adentro Ok Y aquí generalmente Vamos Y esto anótenlo Por favor Ad In Muchas veces se pueden intercambiar Nadie les va a decir Debiste de haber usado In Quizás sí Pero generalmente no Entonces Ad Ad En In Son bien amigos Son muy similares ¿Cómo se llaman los que nacen? Mellizos Esos son los que no se parecen mucho ¿No? Pero para No Entonces serían los Los mellizos Sí, los mellizos Que no se parecen No, los gemelos Son los Los gemelos son los iguales Los gemelos son iguales Los gemelos son iguales Los gemelos son iguales Los gemelos son iguales Ah, los twins Correct Que estos dos digamos que son más o menos mellizos Van súper similares Pero generalmente Ad Nosotros nos vamos a hacer Mención Que está quizás en el lugar No necesariamente en un lugar encerrado Ustedes Perfectamente pueden decir At the park Y nadie le va a decir nada Hey, I'm at the park Estoy en el parque So Que está en el lugar Pero no necesariamente encerrada en cuatro paredes Y también Este Nos podemos hacer Como el nombre del lugar Ok I am at No quiero decir el nombre de un lugar de aquí Para evitar Terceras You know Any type of issue Estoy I'm at Pupusería Cuchito Right Cuando usted dice I am at Pupusería I am at San Salvador No Esto se respeta No se toca Países Ciudades No sé Nombre de lugares Se pueden decir Con in No que tengo países y ciudades Right Entonces Luego In the park In the neighborhood Está en el lugar Dentro Y luego At At the meeting room At work At the bank Confuso No Teacher Sí, algo Teacher Y entonces En ese caso El on ¿Cuál es la diferencia Con Con el in En español Ninguna En español Ninguna Estoy En la esquina En San Salvador En el trabajo Pero Ajá El uso Va a ser diferente En inglés Que aquí Estamos hablando Del nombre de calles Prácticamente Para esto En particular Acuérdense que On Significa Sobre Sobre Correcto My cell phone Is on my head Espero no se me caiga Right Is on Sobre Entonces Pero en este tema De lugares Right Estamos ocupándolo Para nombres de calles Nombres de avenidas Lugares Teacher Y Teacher Eso es lo que hace complicado Las preposiciones On In At Porque como dependiendo Lo que se está hablando Así es el uso ¿Verdad? Correct 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 So Let's go ahead And do something Me siento Me siento inspirado I'm inspired today Alright This Is a cafeteria Can you see My beautiful cafeteria? Coffee shop No Cafeteria 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 Okay These 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 are the walls Right Estas son Paredes So How can I say Here I am It Or I am At the cafeteria If you see It's very minimum Right And it doesn't matter Guys If you say Here I am at the cafeteria I am at the cafeteria Nadie le va a decir Nada Está bien Okay Literalmente No están adentro Pero también No hay tanta complicación Así que Keep it in mind Lo hace complicado Pero el uso diario No es tan estricto Hey I am at the cafeteria Man Come here I am at El bolito feliz Come Right Nombres Más que todo Any questions With this No No I hope not And if you have Any questions Then ask Feel free to ask No problem Whatsoever Guys Veo bastante gente Con la cámara Apagada A mí no me molesta No problem But you know What the rules are Alright So Before we take Attendance Let's go ahead And work with This exercise Guys I need Your Help Volunteer Please Just one Volunteer Go ahead Richard Me Sabrina Okay So Richard Number one Ana Maria Number two Sabrina Number three Okay So Richard Just Richard Solo Richard I work in the bank That is On Why Porque como está diciendo Que es La primera avenida Because it is First Avenue That's right Okay Look And we go Right here Good job sir Great job Number two Ana Maria Their factory Is located In Why Because Is City Because it is A city That's right It is Number three Oh this is Double What is the meaning Of training Teacher Training Entrenamiento Training room Ok We see you At Training room Uh-huh Or In The Cafetería Ok A de Aquí nos falta Or Ok I would recommend You to keep it Like this We see you At the training room Or At the cafeteria Ok Either or Si ya empezaste con uno Termina con eso No hay problema Pero Muy buen We see you In the training room Significa que Adentro Específicamente O Dentro de la cafetería Ahora depende Que hay cafeterías Que Que No sé Son abiertas Y la cafetería Es literalmente Donde está la gente Que atiende No saber a meter ahí Ok Pero muy bien So here We go with At Ok Next one Number four I need a volunteer Margarita Margarita Number four Say Ana Number five Who's gonna do Number five Me Eduardo Who said me Elsie Number five And Eduardo Number six Go ahead Margarita Ana works In the company That is In town Why I know On No 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 In 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 town Town es Pueblo Correct Le falta Y le falta La La De O estaría correcto Decir in town In town In town In town Good Muy bien Me hizo dudar Claro Por eso estoy aquí Richard Y ahí no puede ir No No Porque eso sería Traducción literal Al pueblo Y ahí sí Ya no Estamos hablando De un lugar Right Muy bien Así van saliendo las dudas Great job Number five I think it's Elsie Yenet My relatives Go to the mall That is On Roosevelt Street On Roosevelt Street On Roosevelt Street Are you sure Si Yes Correct Look Street Fantastic And José Right Yeah Tell me Tell me Tell me We are We are We got a question What is Tell me That we Are Allí hay Hay un At 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 We are In Just the last Guys Acuérdense Ya está Ya no podemos usar Otro No Están exentos De detalles Pero saben qué Hay que aprovecharlos Porque así se despierta eso Mmm Ahí hay uno Ok Es El de entendimiento Esto no me huele bien Ok No literalmente de dolor Sino que hay algo que no está bien Y ustedes lo notan Muy bien So you can say Tell him that we are At the meeting room With everybody Está bien O si quiere hacer Enfa Si quiere adentro Hubiera puesto In the meeting room Y nadie le va a decir nada All right So guys Do you have any question About this No Are you sure Okay So Número cuatro Tenía dudas Ajá Sería In town Vaya guys Hay cosas Que no vayan Que cuando nosotros ponemos At Acuérdense que estamos diciendo De un lugar Vea En el Salón de reuniones En el banco Ok Pero por regla De los artículos En este caso El artículo D Cosas como Work No llevan El artículo D Jamás Y eso anótenlo Que eso no está en el libro Exacto Nunca vamos a decir I'm at the work Jamás de los amases The bed Tampoco I'm on the bed No se puede ¿Cuál es el otro Que no lleva The Tampoco lo lleva Home Es otro que no lleva All right So Estos así Nunca Jamás de los amases Van a llevar The work The bed The home Como regla ¿Es eso? Exacto Ok Como regla Pero solo para las direcciones Ticha Solo para estas palabras en específico Work Bed Home A la hora de hacer una oración No vamos a poner The work O no vamos a poner I Go to the Home Exacto Exacto Solo la palabra Obviamente Obviamente Depende del contexto Y aquí quiero ser Acá The bed In my room Is old La cama de mi cuarto Es vieja Ahí sí Porque estamos hablando De un sujeto Ok No estamos hablando Del lugar en el que estamos So Si queremos explicar En el lugar en el que estamos No podemos ponerle Este The bed The home The work Estos tres No van en este tiempo No se puede Alrighty guys So This is what we're gonna do I need you to use As many prepositions As you can And I need you to help Each other For example I live On Talamanca Street Talamanca Street Talamanca Street In San Salvador In El Salvador Esto no se va a decir así Pero yo Quiero que lo hagan Para que empiecen A levantar conciencia Right No es natural In San Salvador Or you can just create Sentences with them Porque en la segunda parte De la clase Vamos a crear un mapa Y ahí sí Me van a tener que usar Un montón de cosas Así que empecemos Con las oraciones I live Bueno My house Is On Talamanca Street Then A new sentence My Sister Lives In San Salvador Que hago rido Le voy a poner otra cosa My parents Live In Nicaragua Right Y luego Con 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 Más cosas Con In the park Or in the neighborhood At the meeting room At work Try to give me at least Five examples Okay Okay To create Five Yes You know That's why I got it I'm sorry Just five Five examples Parents Teacher Parents Parents Like this T.A.'s Correct Parents Now No dos papás Usted no vaya a decir Estoy con mis padres A menos que de verdad Tenga dos papás Que ahora pasa O que tenga dos mamás Right So Parents Is both Mom And dad So Again You're gonna have Nine minutes ¿Cuántos tienen? How long do you have? Nine minutes Nine minutes Nine minutes Nine minutes Nine minutes Los mismos para todos No busquen las cinco patas al gato Demole guys Go ahead and accept the invite I'm gonna see you in eight minutes Because time's running Eight minutes Go for it Eight minutes As a group Go, go, go Go, go Go, go I can get out Bien Go, I don't know Y el at Utilizando lugares Así como los ejemplos que él nos dio Ok Nice No sé Así como él dijo Por ejemplo My house Example My house Is on San Patricio Boulevard Ok My house Is on the corner On the corner En la esquina Está bien Ok Escribamos Alcanzando Mi lápiz Lo he dejado en el cuarto Allí Sobre What corner Qué esquina My No sé si está bien Bueno No se los he dicho Pero aquí sería Is On the corner of On the corner Corner of Main street First avenue Hay que poner el complemento O sea La esquina De qué Estamos hablando Ok On the corner Main street And first avenue Porque tiene que ser En la esquina Cuál Ay no Qué largo Help each other guys Hay a José Alberto No Jorge Alberto Hay a José Rafael No es nada personal Quizás la conversación De letras Me mata Ajá Teacher Tell me También el Y Lo usamos Para En nuestro caso Que también existen Los boulevares Boulevard En inglés On On Quiero decir On My house My house In the corner On On San Patricio On 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 My parents Lies In Santa Ana Guys Trabajamos juntos Sólo veo José Rafael Are Are you Lies José Rafael Are you Lies I live I live In Los Pangosil I live On O In Teacher On I don't know I live In Aguachapan Sí sé Pero Ajá Miren el libro ¿Qué tenemos Para San Salvador? In or On Oh Sí In 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 My Cousin Is On My Cousin Is On Constitución No Sé My My cousin work Is on Constitución, sí Lives or works Remember the third person And Constitución what? Is Constitución a city? Is Constitución a place? On? You can say Boulevard Constitución If you want Or Constitución Boulevard On Acuérdense que los nombres propios generalmente No se cambian a menos que sí tengan traducción Ustedes no viven en The Savior Y The Savior es El Salvador Right? Ustedes viven en El Salvador Keep it in mind But mention what? Street, Boulevard, Drive Michael C Constitución Lives Constitución Boulevard Or Boulevard Constitución Constitución Boulevard Lives on Constitución Boulevard Uh-huh Constitución Constitución Oh Levanta Constitución Okay Quiero ver Keep it up Remember you've got three minutes Hi Hi My friend My friend My friend My friend Work works My friend works In San Miguel Y la última And the last one The last one Quiero ver Veamos My friend My brother Quiero ver Let me see Let me see Let me see My sister My sister My sister Uh-huh Leaves Works At the park My aunt At the park Is correct My aunt My aunt My aunt At the park Is correct My aunt Is at the park Or in the park Yes Is at the park Is at the park Is at the park My sister Hurry up You've got 30 seconds Guys And then We're out I might All right Guys We're going to be Taking attendance In a few seconds Just give me a second Guys Give me a second Give me a second Let me take attendance Teacher Uh-huh Teacher What's up Tell me Please Porfi Uh-huh Uh-huh How do you say In English Tuve problema Enseñal I had Issues With the signal Or problems Yeah Okay No puede Conectarme Con la persona Okay No worries No worries Voy a tomar Asistencia Okay 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 So guys Give me a second Here it is So Lady Marilu Hernández Dergueta Present Walter Antonio Rodriguez Ayala No present Edgar Alfredo Menjibar Pineda Edgar Alfredo Menjibar Pineda Present Okay Thank you Guys A veces yo les quiero Yo lo veo así como quejado Aquí Hey Pero a veces necesito escuchar el present Por eso es que Solo quiero que sepan que no es porque yo sea malo que socado Alejandro No sino porque se requiere un present Por eso les explico Margarita Estefan y Menjibar Contreras Present Thank you José Eduardo Jiménez 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 Present Él sí Hernández Ramírez Navarra María Present Thank you Jorge Alberto Hernández Funes Gracias Sabrina María Sabrina Mabel Latin Castro Present José Rafael Sánchez Ayala Present Thank you Gracias Me alegra que te hayas podido unir José Ricardo Felipe Adolfo Hasbun Present Thanks Barlon Ernesto José Martínez Sosa Present Thank you Douglas Enrique Cortés Pacas Douglas Enrique No Present Claudio Lisset Canales D Enrique Present Thank you Daisy Marcela Rosales Canjura Present Present Thanks Ana María Chacón de García Present Teacher Thank you Sí lo dije bien Cindy Lisset Cruz de Guevara Present Thanks Carla Ivania Cabrera Sosano Present Thank you Carla Gusto que se pueda unir Catherine Melissa Susana Campos Present Thanks Luis Hernán Carmona Vásquez Present Nice And Linda Merit Pones Villatoro Present Okay Thank you very much So guys Let me go ahead and see what you got Okay Quiero que me enseñen que esto que tienen Volunteers please Me Daisy Go ahead Daisy Okay My cousin lives In Los Angeles Nice I live on the first west west street I live on first west street El de no va Lo demás es excelente Okay I live on first west street Well see you at the bank in the morning We'll see you at the bank in the morning That's right I work in San Salvador They are by The police station Okay Ya nos pasamos a by Pero Okay Están haciendo Un poquito más Okay All right Good job Daisy Thank you very much Good examples One more Sabrina Thank you for raising your hand Gracias por levantar la mano Sabrina Demole Okay I live in Agua, Japan Uh huh Uh The children play in the park Uh huh My sister lives in the USA Good There are many people at the bank Uh huh Nice Okay Good job Thank you Two more guys Please Margarita Go ahead Tengo una duda Yo quería poner Cada fin O todos los fines de semana Pero no sé si se escribe Every on weekends O Every weekends Every weekend Like this Every Weekend Every weekend Ah, okay Uh huh Okay Gracias Margarita Por Voluntar No, pero voy a darme oración Voy a darme oración Ah Okay Go ahead Vaya Ah Voy a decir Nosotros solo hicimos cuatro oraciones All right Entre todos Voy a decir una Y no sé si mis compañeros quieren decir las otras Eh, okay Margarita Visits Her Boyfriend In the park Every weekend Okay Es inventada No, I know I know Está bien It's a nice place Ajá Ah, okay Ajá 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 Eh, otra Eh, Edgar lives On 5th Avenue North Uh huh Yes Solamente Ah, okay Bye No sé si mis compañeros quieren decir las otras dos All right Good job Partners Okay Uh huh Cindy Hi Me Go ahead Go ahead Okay, okay Margarita Visits Her Ah, no Es la que dijo ella Es Cindy Cindy Work Act On The Boulevard Constitución Again Say it again Sí Cindy Work At The Boulevard Constitución At Or On I'm sorry On On The Boulevard Constitución On Boulevard Constitución That's right Utilizamos el At Porque habíamos puesto También Cindy Works At Superpuestos Ajá Sí Ajá On Boulevard Constitución Ajá Exacto Ok Bien Cuando ustedes quieren decir que trabajan en algún lugar Siempre tienen que ocupar At Ahí sí A no ser que I work In the church Digamos que ustedes trabajan en la iglesia En la iglesia Pero No sé Digamos que son mantenimiento No necesariamente Este Un miembro del clero Por así decirlo No sé si así se dice Miembro de la iglesia Sino que Trabaja adentro Aunque no tenga nada que ver O sea Se hace referencia A que trabaja Dentro de él Dentro de él Dentro de él De la iglesia Del edificio Del edificio Eso Thank you very much Dentro del edificio Bien Ok I need One more One more set of examples Please Edgar Edgar Ajá Edgar Ana María ¿Estará correcto decir We are at work Every Monday? Yes Y She goes To At the bank? I know Ajá Good Me gusta que esto vaya saliendo Cuando nosotros estamos ocupando el verbo go No necesariamente necesitamos lo demás I am going to First Avenue Pues la primera avenida I go Por ejemplo I go to I go to San Vicente I go to La Miramonte I go to Soya Como estamos ocupando el verbo go No es necesario ocupar la preposición del lugar So Porque ya Ya The correct She goes to the bank She goes to the bank That's right She goes to the bank ¿Cómo se dice Ella está en el banco? Ya vimos el verbo To be She She is At the bank 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 Good So Let me ask you something ¿Alguno de ustedes se acuerda Si tienen mi edad O más? Que antes en la gasolinera Daban unos libritos Y uno encontraba Las cositas ¿Los mapas? O las Como revistas Daban unos libritos Y usted tendría que Tenía que encontrar El carácter principal Eran como nueve libros De pastora Nada Es como ¿Dónde está Waldo? No sé si han jugado eso No sé si han jugado No sé si han jugado No sé si han jugado Como un Identificar al personaje Buscarlo Buscarlo Y le daban a usted Una lista De cosas que tenía que buscar Y yo decía ¿Qué es un hidrante? ¿Qué es un hidrante? Hacen las cosas Donde ponen Los bomberos Los bomberos Ajá Y dice Busca lo siguiente Y le tiraban una lista ¿Verdad? Con los animales Buscar los balloons Buscar los policías Etcétera So this is what you're gonna do Right now guys Van a ocupar un poquito De su imaginación Y me van a dibujar un mapa Teacher Pero somos como cuatro ¿Cómo lo vamos a dibujar? No sé Pónganle Diseñen Díganle a uno Vaya Tú eres el diseñador Y tú se lo vas a mostrar Al teacher Y lo que necesito Que ustedes hagan Es que pongan Diferentes cosas Dibujen Let me give you an example You don't have to be Picasso Or You know Something like that Here You see My drawing skills Are the worst Ok Digamos que aquí Esta es la cosa Aquí es más difícil Lo voy a mi excuso Digamos que aquí está El bank Aquí está el bank Esta calle se llama First Avenue Perdón lo chambón Ok Pero Esta calle se llama First Avenue Esta calle se llama Boulevard Constitución Aquí está Una iglesia Y necesito que me dan cosas Como por ejemplo Y me lo pongan Aquí está José Y me van a hacer oraciones Por lo menos diez José Y Cheri No podemos usar una imagen De Google Maps Solo para pegarle Y le ponemos las cosas No pensé Pero no José Is At Church Canelo Is On First Avenue Right Y digamos que aquí está Este es el mapa Este es el mapa De Changmico Changmico Holanda The Netherlands The Netherlands Así se escribe Holanda So Podemos poner José Loro José Loro José Loro Is Un Changmico Lo que necesito Es que me dibujen un mapa Y que por lo menos pongan Diez cosas Para que puedan Participar Todas Y Después le vamos a pasar Ese mapa Necesito que lo pongan Y cuando ustedes ya lo tengan Vamos a hacerle preguntas A ver quiénes A ver quiénes lo pueden Este Encontrar Ustedes me ponen el mapa Y yo les voy a poner Por ejemplo Hey guys Where is José ¿Dónde está José? Y ustedes me van a decir José Is At Church Y vamos a ver Qué grupo Me puede dar La mayor cantidad De respuestas adecuadas Con los diferentes mapas ¿Alguna pregunta? No So Número uno Dibujar un mapa Draw a map So Número uno Draw a map Número dos Locate Ten Characters Vamos a poner Diez caracteres Como mínimo En el Lado del mapa Traten de variar Ok And Número tres Write Ten Sentences Número Four Share With The Group No sé por qué Eso se me hizo más grande Ahí está Share with the group Entonces cuando ustedes ya lo tienen Van a venir Este es mi mapa chicos Así que Where is Canelo Y van a empezar a buscar a Canelo Obviamente que No sé ustedes Pónganle un distintivo O Where is the car Where is the bike Where is the food Traten de que sean cosas Que se puedan identificar ¿Estamos? Sí Char Es Uno por grupo O uno por cada uno Uno por grupo Uno por grupo O incluso Si tienen Perdón Para amiga Ah sí Incluso señores Me estás sacrificando Si tienen habilidades En paint Con tal que ocupen Bueno no Por cuestiones de 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 Derechos de autor No ocupen paint Dibújenlo ustedes Y si no Pónganle el rotulito Ahí en un cuaderno Pero que se entienda Con una flechita Chepe Y pregunten Where is Chepe ¿Estamos? ¿Y en Word Podemos hacerlo? Pues si tiene las habilidades Para hacerlo en Word Yo no Si ustedes sí Vaya guys Démosle entonces Create a map Locate 10 characters Create 10 sentences Las oraciones No las van a Este No las van a A compartir Las oraciones Las van a tener Para ver si las demás Personas lo hacen Bien o no Ok So guys Try to have fun I'm gonna see you At 9.45 A las 9.45 Empieza el gelengue Alright Ok Just give me a second Let me Four people Three people Three people Ok Estamos bien Go for it guys Accept the invite Please Our people Let me Gracias ¿Leddy? ¿Can you hear me? Vale. Entonces, ¿qué imágenes vamos a ubicar ahí para pensar ya en los nombres? Pharmacy, gas station, city hall, por las calles donde está no, pero puede quedar una shore, en el parque, en el cementerio, en la funeraria también está, en la escuela, en las fábricas también. ¿Cómo se dice fábrica? ¿Fabricas? ¿Fabricas, station? ¿Fabricas? No, I was on mute, perdón, I'm on mute. Factory. Factory. ¿Cuántas llevamos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, ocho. Ajá. ¿Restaurant? 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 Sí. ¿Restaurant? Ah, también hay un almacén de repuestos y venta de madera. ¿Restaurant? Ajá. ¿Cómo se dice? Ahorita, ahorita te lo muestro. Compartir. ¿Teacher ya no tiene autorizado compartir? I think so, yes, creo. Ok. Compartir. Ahí está. ¡Tarán! Ahí está mi mapa. ¡Oh! ¡Wow! ¡Nice! Entonces, le vamos a ahorrar lo que no debemos destacar. Ok. Ok, ya me voy. Por aquí, que estén todos. Bye. Ok. Ok. Entonces, ¿qué hiciste el esquema? Ahorita voy, ya voy a una parte. Falta el de abajo, ¿verdad? Ajá, falta la parte de abajo. Va y le ponemos las calles, las calles. Las calles, las avenidas. Ajá. Ajá. Y ponemos ahí. Te voy a poner aquí en el chat lo que podríamos poner. Podríamos poner... Y lo que podemos poner es que, por ejemplo, en los bancos, en las escuelas y todo eso, el nombre de nosotros tres, que ahí estamos. Ajá. O que vamos, o algo así. Ajá. 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 ¿Está bien la idea? Está bien. Van. Bookstore. Hotel. Chumba station. Sí. Voy a... Este... ¿Qué haces ahí una canchita? Acuérdense que medio se tiene que entender cuando lo pongan en la cámara, o menos. Más o menos, pero ahorita lo ve, Ticha. Yes, yes. Lo distingue, Ticha. Lo distingue. No sé si las letras van a salir a la vez, backwards. I'm not sure. No, es para que sea un poco más difícil. Ok. All right, keep it up, guys. Remember, we got plenty of time, but... Hotel, bus, station, studying. Vale, entonces ya más o menos tienen cuál vamos a poner. Así, en el chat está... Ah, pero es que vos... Ahorita no lo he puesto. Vale, entonces pone en una esquina, pone el bank. Vale, esperen. Ya casi. Y las calles podríamos poner... Las calles así como... Vamos a copiar al folleto, Batiche. Porque así son las calles y las avenidas. Yeah, algo así sencillo. Así como sea el folleto, es una buena manera de copiar. Como es Boulevard, Próceres... Le ponemos un Boulevard Richard. Ok, Richard Boulevard. Ah, va. Street, Joseph. Joseph Street. Ajá. Primero del nombre y después de la street, o Boulevard. Ok. Boulevard... Joseph Avenue. Podemos poner, teacher, second avenue. Yes, you can, second avenue. The idea is for you to use your imagination, guys. Ocupas imaginación también. Let me check another group. Ok. Toro Feliz. El City Hall, la Alcaldía. Ajá, la Alcaldía. City Hall. Bueno, eso quedaría hacia el... Hacia el norte. Sobre la... Hay que hacer dos calles y dos avenidas para formar como un cuadro. Más o menos así. Así, dos calles, dos calles y dos avenidas. Ajá. Ok. Bueno, entonces aquí va a ser... Bungabillias Avenue. La... Las Castaños Street. Ajá. Aquí está el Toro Feliz y la esquina opuesta está el City Hall. Ajá. Hay que... Al día. Hay que usar otra... Hay que ponerle el nombre a otra calle para... Otra calle. Para tener un esquema de la dirección. Hacia el sur sería la otra calle, ¿cómo sería? La... ¿Qué otro nombre le ponemos? Eh... No sé, aquí estoy bien. Una... Una... La décima avenida norte, por decirlo. Ajá. Va, ajá. Ah... Ok. 26 Calle Poniente, le puedo poner. Va. Décima... Décima Avenue... Norte. Tiene Avenida Norte. En... Eh... ¿Cuál es la otra? La otra calle, dijimos. Eh... Veintiséis Calle Poniente. Ok. O solo veintiséis calles. Eso si nos preguntan, acuérdense que es... Eh... Twenty... 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 Twenty-six... Twenty-six... But what I always have a question is this. ¿Cuál es? Ni en español, señores. Yo me pierdo, mejor google dónde estoy. ¿Cuál es el oriente? No. ¿Cuál es el poniente? ¿Y cuál es el otro? Oriente y el poniente. Poniente. Oriente, poniente. ¿El oriente y el poniente? Inglésery and north, south, east, west. North and south. North, south, east, west. Entonces, no me pregunten en español, que ahí sí me ponchan. No sé cuál es cuál. No sé cuál es poniente, si es west o east. Tomen po' norte y sur. Los otros dos, adiós. Are so careful with that. Traten de buscarle el sentido. Ok. Vaya, ¿podemos poner también una gasolinera, una gas station? ¿Cuál es el contacto? Esa que queda enfrente del Toro Feliz. Gas station. Gas station. Esa le queda enfrente del negocio. ¿Qué más tiene? En la esquina opuesta está el City Hall. Ahí está un Master Panda también. En la colonia San Francisco. Ajá. Master Panda hay por ahí. Master. Master Panda. Es un food truck de comida tailandesa. Va, vamos a ir. Para que lo vijen. El Master Panda. Ajá. Está por lo que... En la avenida Bungapung, Gambilia. No. No. Quedaría sobre el West. El West sobre la West. On the 7... No. 26. Eh... Street. Este es el West. Sí, el West. No worries. No worries. No worries. Guys, you're doing great. Va muy bien con lo del mapa, pero también pónganle énfasis en las oraciones. Oraciones. Ajá. De ahí es donde se van a tomar más tiempo y tienen 18 minutes. Oh, good. I like the dedication, but keep track of time. Manténgan el tiempo. Keep track of time. Ok, si quieren vamos haciendo ya las oraciones porque es lo que nos van a preguntar. Es decir, que la lleváramos a la bar para pasar con la discoteca. Ajá. Hi, teacher. ¿Qué va a estar? Eh... Teisi estaba haciendo el dibujo y se desconectó. Y no sé qué se hizo porque con... A ella le habíamos dado ya las instrucciones. Pero no la encuentro en el grupo. ¿Verdad que no está conectada? No. Ya le voy a hablar. Porque con ella estaba... Ella lo estaba dibujando para que nosotros solo hiciéramos las... Sí, que estoy viendo. Esto igual, por motivos de presión no podemos compartir el número aquí, pero sí lo puedo mandar por chat. ¿Ya lo tiene? Sí, sí, ya lo vi. Ya la encontré. Creo que este es... Teisi Rosales es ella, ¿verdad? Sí. Ahorita. Sí, estoy viendo eso ahora mismo. Si me dice algo, entonces seguimos nosotros. Sí, porque, por ejemplo, yo no tuve luz un rato. De hecho, por eso no estoy en mi casa. ¿De veras? Sí. Ya le vi las cortinas, Fischer. Me asusto a todos. Fischer. ¿Qué tal? Ya le vi las cortinas. Sí, cabal. Y al otro estoy en el sillón y atrás del sillón hay ventana porque se lo tengo en el cuarto, el sillón. Ok. Ok. All right. In the meantime, let's continue. Vayan a empezar preparándose y si no, pues, sigamos. Ok. Ah, pues, Marlon, si gusta, empezamos a hacer... Por esto la quiero poner... Se tiene que poner la atravesada. Sí, no sé cómo poner la atravesada. Si no, no se complican, guys. Ahí en el cuaderno le toman foto y la mandan. Ahí no. Acuérdense también, aparte del mapa, las oraciones. Pero para las oraciones necesitan el mapa. Va, quedémonos solo con esa avenue inglés corporativo. Sí, porque no me dan la atención. ¿Y la otra? Ah, sí, quedémonos. Ajá. Porque ya tenemos la... No, porque tenemos que decir qué avenida queda, digamos, la farmacia. Faltaría la de... Entonces... Corporativo... Avenue... No sé. Avenue... Avenue el paseo. Avenue... Avenue el paseo. El paseo, Avenue. Ajá. Ponerlo ahí a la parte. Nosotros sabemos que son las que van a... Sería entre el gym y el farmacía o cómo. Sí, sería entre el gym y la farmacia, sería ese. Ajá. Avenue el paseo. Eso es entre el poli y el gimnasio. Sí. No sé por qué nos pueden. Quiero ver. Vaya. Hagamos las oraciones. Veamos. Quiero ver. 10 sentencias. Empezamos con las oraciones. Sí. Bueno, entonces hagamos. Quiero ver, podría buscar más. De la universidad. De la universidad. De la universidad. Es en Escalón Street. No sé. En Escalón Street. El nombre va a ir primero. En Escalón Street. Escalón Street, La Palma Avenue, etc. Siempre va a ir primero el nombre. En Escalón Street. De la universidad. En Escalón Street. La universidad. La universidad. ustedes van a estar preguntando hey where is the pharmacy para que la gente hey la farmacia está en tal lugar eso sería entonces como preguntas oraciones pero acuérdense que después ustedes solo le van a dar vueltas para hacer la pregunta si quieren a las del sol pero lo que me interesa son las oraciones porque la pregunta es simple where is y de quien están preguntando where is the pharmacy where is Jorjito Luisito where is Melisita so hagan las oraciones que con las preguntas yo les ayudo pero tengan en mente que van a preguntar ese no sé si estaría correcto the bank agrícola is in front on on the mall at the mall yes pero in the mall sin embargo esa clase la vamos a tener esta semana in front of in the corner of behind next to todas esas preposiciones vienen después ahorita solo vamos a ocupar in on at ok veamos my office my office is in escalón street on escalón street sería on escalón street my office on escalón street the pharmacy the pharmacy on el paseo a ven the pharmacy on or the pharmacy is on is on is on is on don't worry aquí no estoy para sacarle las galleritas sino para empujarlos un poquito a la correcta manera de hacerlo continuo guys you're doing good como hello 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 estamos armando nuestras oraciones y claudia está armando el mapa ok ádame el favor con deje de compartir que yo creo please 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 sorry please un momento ay aquí ok thank you I'm sorry bye en esto si pueden ocupar material de apoyo pero que no se vean websites ni nada por el estilo para evitar cualquier tipo de usurpación por por material de terceros pero bueno ustedes es lo que por eso es que a veces digo y algo que no voy a mencionar el nombre cosas así así que este ahí está si tienen material como ese solo nos falta ponerle los nombres por ejemplo el bus station eh el bar el supo o pueden ocupar algo así este como free images imágenes gratis no sé y y van pegando las imágenes no sé como se les haga fácil en los ocho minutos que tenemos ok o que a esa imagen no se le dé absolutamente nada la misma que tenían pero que no salga website para proteger derechos de de otras situaciones ok 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 entonces si quiere claud le ponemos ahí a donde está el bus 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 station bus station y en la nueve el sí school dijimos ajá what is school y la 10 podría ser nos falta hacer los 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 dibujitos de de las de las personas vamos en station bus station bus station bus station train station la otra es train hay un ledito se lo va a poner ajá aquí estoy escribiendo en airport 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 parking lot parking lot parking lot parking en el carrito ¿qué dijo? vamos a ver aquí no sé si se le ve la letra no quiero ver va, la número dos sería ¿la muñequita cómo le ponemos? Ana María ¿dónde está? ¿dónde está la sushi? ¿dónde está la sushi? ¿dónde está la sushi? ¿dónde está la sushi? bien salvadoreño ¿dónde está la sushi? ¿dónde está la sushi? sí, por favor at 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 okay okay vamos con la tercera la tercera where is the ambulance la misma pensé ahí sí usamos el the ambulance o no, teacher no veo no veo el mapa perdón ya where is where is what's your question where is ambulance the ambulance yes the ambulance the ambulance correct the ambulance the ambulance the ambulance on on the Gerardo okay street where is factory my mic or where is my factory my factory okay where is my my factory okay my my factory is a corner a corner a corner a corner ¿cómo es cuando decimos las dos cosas? si a corner is in the corner of on the corner bueno no siria on the corner of on the corner of on the corner of in the corner of in the corner And 1st Avenue and Valhalla Street. And the corner of 33rd Sur Avenue. 33rd South Avenue. Okay. ¿Cómo se pronuncia, Tijer? What do you say? 33rd. 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 3rd Avenue. 33rd. 33rd. Sur. 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 Sur Avenue. Sur. Sur. Sur Avenue. Sur Avenue. Alright. You got 30 seconds, girls. Mm-hmm. Where... Alright, guys. So, 945. Let's go ahead and take attendance real quick. Everybody, please, cameras on, mute mics, mics on too, please. Here we go. Lady Marilu Hernandez-Dargueta. Present. Walter Antonio Rodríguez Ayala, not present. Edgar Alfredo Mejía Bartineda. Edgar. Present. Present. Thank you very much. Margarita Estefany Mejía Martínez Contreras. Present. José Eduardo Jiménez Jiménez. Present. Elsie Jiménez Ramírez Navarro de María. Present. Jorge Alberto Hernández Funes. Present. Sabrina Mabel Atín Castro. Present. José Rafael Sánchez Ayala. Present. Ricardo Felipe Adolfo Hasgún. Present, Isher. Marlon Ernesto José Martínez Sosa. Present, Isher. Dules Enrique Cortés Patas. Not present. Claudia Lisset Canales de Enríquez. Present, Isher. Isher Marcelo Rosales Conjuro. Present. Ana María Chacón de García. Ana María. Present. Sandy Lisset Cruz de Guevara. Present. Carla Ivana Cabrera Zazano. Present. Katrin Melisa Susana Campos. Present. Luis Hernán Caramona Vásquez. Present. And Linda Merit Funes Villatoro. Linda Merit. Linda Merit. No present. No la veo. ¿Por motivos de auditoría? Linda Merit estaba presente, pero ya no está. Estaba descargando el celular. ¿Qué? ¿Qué? Sí, porque había visto que había ido por su cargador también. Ok. ¿Qué? Tell me, Ana María. ¿Cómo se dice novio, pareja de novios en inglés? Copo. 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 Ok. Thank you. You're welcome. Alright, very good guys. So let's go ahead and find places right now. Let me check the breakout rooms first. Ana María, Carla, Yancy, Sabrina. Show us your work, please. Muéstrenos su trabajo y vamos a empezar a ver dónde están las cosas o personas. Ok. Ok. ¿Qué más primero? Alright, but you've got to show it to us. Una de dos. O la muestran en la pantalla. O mandan una foto clara a WhatsApp. ¿La muestra en la pantalla, teacher? Compartir la pantalla. Mi historieta, mi historieta. Y acuérdense, antes de compartir, acuérdense que por protección de derechos de autor, si hay algo en lo que no tengan derecho de ocuparlo, mejor no lo pongan. Ok. Ay. Es que yo no sé, pues mejor no lo pongan. Ay, teacher, entonces es que empiece otra. Alright. Empiece otra, teacher, para que no me multe. Vale, guys, entonces, este, mándenle al grupo, en WhatsApp, mándenle a foto de su presentación, a WhatsApp, ahí todos la vamos a ver y vamos a empezar a decir, ¿dónde está tal cosa? ¿Y saben qué van a hacer? Me van a escribir en el chat, la persona que dé la respuesta adecuada. Acá estoy, teacher, ¿quién puso que estoy? Linda. Ok, va, entonces pongámoslo y así vamos a hacer. Ok, ahorita lo estoy pasando. Ok, Linda Merit se está reportando que tiene problemas de conexión, pero está activamente en el grupo. So, un representante, a representative of each group, go ahead and send the pictures to the WhatsApp group, ok? Ok, bueno, esto está hecho en un cuaderno, todo material propio, muy bien. Alright, so, Ana María. Hola. Send us a picture of your word. Permítame, dígame, teacher, que estaba quitándole los nombres que no podía usar. Excelente. Para que no me vaya a regañar. No, yo no. Ni me vaya a multar, ni me vayan a multarle, diga. No, yo tampoco. Ok, so, en el mismo tiempo, José Eduardo, José Rafael y Ricardo, get ready, send the image, please. Cindy Lisette, Edgar, send the image, please. Daisy Margarita en Marlon, image. Jorge Caterin Luis, image 2, una persona de cada uno de ustedes. And Claudia Elsie en Levi, send the image, please. Just take a picture on whatever you've done and send it to us. Daisy, mande la usar. Todavía nos faltan las calles. Ok, vale, entonces, para mientras, oh, qué bonito, una, muy bien. Qué bonito. Un cuaderno. Ok, lo mandó, no sé, Luis, Jorge. All right, so, let's go to work with Edgar. Edgar's group. Vamos a empezar con Edgar. So, háganos las preguntas. El grupo de Edgar y en el chat, la persona que lo ponga adecuadamente, punto para su equipo. Uy, salió fea la foto, espérame, techo. Ok, démosle, Edgar. Empecemos. Si no, nos vamos a ir a las once. Y no quiero. Ajá. So, everybody pay attention to Edgar's questions. Yeah. So, podemos empezar. Edgar, Cindy. So, nos pueden hacer, ¿dónde está el city hall? ¿Dónde está el hospital? ¿Dónde está Mr. Panda? ¿Dónde está la vaca feliz? ¿Dónde está el restaurante? ¿Lo ponemos en el chat o...? No, no es necesario. Aquí solo tiren las cosas para que todos las busquen y traten de ubicarla. Vamos a hacer tres por grupo. Ok. Let's go. ¿Cuál es el dibujito de ustedes? The first one. El primero. The first one. Oh, ok. The first one. Can you... Total 10 Avenue. Total 10 Street. Go ahead and write it down, guys. 4th Street. I don't know. You got to write it down. Write it down. Pass station on 44. There was a station on... 10 Avenue North. I'm lost. I'm lost. I'm lost. I'm lost. What... What is the question? Where is the bus station? Sorry. Where is the bus station? The station is... Bus. The bus station. The bus station. Uh-huh. The bus station is on the corner. 10 Avenue North. And... For... 10 Avenue North. 10 Avenue... It is on 10 Avenue North. On. Now, if we say... If we got to say in... It's on... The bus station... The bus station is... Y si tuviéramos que ocupar in... The bus station is... The bus station... Station... On the corner. In the corner. In the corner. In the corner. In the corner. On the corner. On the corner. Ajá. Pero give me a sentence with in. In corner. In. 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 It's on the... Bar. Ajá. Para que ocupamos in. Ahí está. Countries. Cities. No importa. Era ahí. The bus station is in... El Toro Feliz Community Company. Ahí está. El Toro... El Toro... The bus station is in... El Toro Feliz Community Company. Good. And we can also use it with at. Okay? I liked it. I liked it a lot. Let's go to the next one. To the right. La segunda a la derecha. Which... Who's the owner of this one? No sé si lo pueden ver. ¿Quién es el dueño de esta? No, no sé. We can't see it. Mira. ¿Qué? Si lo citan en... Let me see Rafael Street. Alejandro Avenue. Oh, okay. Ajá. Who's that? The games of the group. Ay, Eduardo. Or... Eduardo, Rafael y Ricardo. El nombre de la... Okay. Go ahead and ask. Go ahead and ask the questions, guys. I got the first one. Hey, guys. Where is Ricardo? Ricardo. 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 Ricardo is on... On... Avenue. Okay. Ricardo is in the bank. Okay. We can say Ricardo is in the bank. That's right. Ricardo is... And if you want to use on... Is that his name? Mm-mm. No. Ricardo is on... Alejandro Avenue. That's right. Ricardo is on Alejandro Avenue. Guys, where is the church? The church? The church is on... On Rafael Street. No, Rafael Street. Say what? The church is on... On Rafael Street. On Rafael Street. Guys, where is... Where is Eduardo? Eduardo is... Eduardo is... Eduardo is... Eduardo is... Is... At the... At the... Estadio... At the... At the... At the... At the... Estadion. Eduardo is at the... Okay. So, guys, where is... Rafael? Rafael... Along the street. And... Rafael is... On coffee shop. In the coffee shop. In the coffee shop. si hubiéramos dicho on es que andaba en el techo el pobre Rafael is in the coffee shop if we use on 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 Alejandro avenue Rafael serían de las dos verdad on Alejandro Avenue Alejandro Avenue and Jose Street Jose Street all right let's go ahead and move to the next one okay the next one to the right this one the one with the 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 so I have a question guys where is the unicorn the unicorn it's on second avenue avenue it's on second avenue what else where is the unicorn the unicorn is in the zoo the zoo the zoo zoo if you want to make emphasis on the name of the place you're going to use at if you want to make emphasis that you are in the place you use in okay all right great where is the airport the airport is on second avenue second avenue second avenue in Roosevelt and Roosevelt Street and where is the bus station the bus station is Barrio Street Barrio Street y si quisiéramos ocupar in the bus station is the bus station in the bus station in the in the in the terminal in the neighborhood in the neighborhood in the neighborhood neighborhood in the neighborhood right en la ciudad o se lo pueden inventar lo que pasa es que no le pusieron un nombre a la ciudad y por eso es que estamos así como so you can actually make it up so lo pueden inventar okay and let's go nice images muy bonito este es el más bonito de todos uy perdón lo dije en voz alta bien sweet los demás están bien hechos no digo que no pero sí está bien sweet all right so let's go ahead and work with the last one okay el último nice it's nice good job guys where is ali ali in a park ali in the park in the park in the park in the park or what else on escalon street on escalon street y si y si quisermos ocupar in is in the park in the park ali is in the park in the park that's right guys where is my office my office is on escalon street el paseo avenue and escalon street porque lo que sí es mía entonces sería yo my office your office tu oficina your office your office your office your office on escalon street your office is on escalon street correct okay and guys where is the pharmacy the pharmacy the pharmacy is on el paseo avenue on el paseo avenue the pharmacy is on el paseo avenue teacher y si queremos decir la farmacia está a la par del hospital ¿cómo sería? next to y eso viene esta semana ah ok ok and the last question I got for you guys ya que lo veo sedientos where is the bar where is the bar where is Ana María Ana María Ana María Ana María is in the city right is is a donde acaba de decir que va a ir so donde está Ana María Ana María a donde acaba en la bar 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 alrighty guys it's all a donde hay ahí tenemos Ana apurémonos que ya lo mandó el último señores tenemos dos minutos para no dejarlos ir tarde guys where is el último ya teacher yes where is the ambulance ambulance on Gerardo Barrios on Gerardo Barrios street on Gerardo Barrios street guys where is so where is Father Magnuffin Where is Father Magnuffin Me estoy inventando el nombre del padre Where is Father Magnuffin Father Magnuffin Is in the cemetery Is in the cemetery The funeral is correct Sí, pero acuérdate que el funeral No es un evento, no es un lugar Por ejemplo, acá nosotros sí podemos decir Ah, está en el funeral They are at the funeral At, porque estamos hablando del nombre They are at the funeral Ok, the last question Y estos dos muchachos estaban súper enamorados Y se están casando Where is Donald and Ivanka Donald and Ivanka In the church 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 Está bonita Los que se tengan que retirar Ya pasó su tiempo Lo pueden hacer No hay problema Esto lo hacemos en dos minutos So guys, where is Margarita's house Margarita's house Margarita's house Margarita's house On First Avenue On First Avenue Margarita's house Is on First Avenue Ok, fantastic Where is Margarita's house That's right That's right Where is Daisy's house Daisy's house On Third Avenue On Fourth Avenue And the last one guys Me siento mal Ya vengo I'm gonna go to the pharmacy Where is Alejandro 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 Is in In the pharmacy In the pharmacy That's right On Second And On Second On Second Avenue Ok, so guys Hey, listen up Su esfuerzo no va a quedar en vano Estas Estas mapas Guárdenlos Que lo vamos a ocupar Para las proposiciones Empiecen a estudiarlas In front of Next to Behind Etc Guys It's been a pleasure Thank you very much Great job This is Alejandro Margarita's house Good night Take care Good night Good night Bye, bye Bye